hola qué tal yo soy Bayron y soy un ecuatoriano en Japón el día de hoy es martes martes 29 de septiembre y estoy muy emocionado porque el día de hoy va google va a presentar en un evento los nuevos teléfonos nexus me encanta los teléfonos nexus siempre quise tener uno pero nunca pude conseguir un teléfono nexus nuevo ni por mercado libre de ecuador todos estaban usados no sé por qué no no puede encontrar ningún nunca no puede encontrar un nexus así en ecuador entonces me conformo con este celular pero sí me gustaría tener un nexus algún día y el día de hoy google va a presentar un evento en el que va a presentar los nuevos teléfonos nexus hay dos teléfonos nuevos el nexus 6 p y el nexus 5 x no estoy muy informado todavía pero sé que van a salir esos nuevos celulares y me gustaría tener una de esas si mal no recuerdo el fabricante es huawei huawei para el nexus 6 p entonces me gustaría tener una de esas estoy esperando que suceda el evento no voy a ir al evento por supuesto pero quiero ya que presenta los celulares y sabe las especificaciones y todo demás el día de hoy no como no tengo un tema en específico este el fin de semana mi primo nos conectamos con mi primo y empezamos a hablar y este como él también es un no conocedor pero bueno vemos vemos animes y todo demás estamos interesados en japon en el anime más que todo y hay varias cosas que en el anime se ven como referencias culturales por ejemplo que se saquen los zapatos que hagan referencias es muy típico de un anime entonces así como otras cosas como la comida y es yo sí entonces por lo que vemos en los animes uno se hace más o menos una idea de cómo es japón pero ciertamente voy a ser una de las trillones y más personas que dicen esto que están en japón japón no es como en los animes o perdón me incluye sería japón no ha sido como en los animes entonces hay que aprender un poco más y es un país bastante lindo hermoso y rico en cultura de que deberíamos aprender bastante y ciertamente es una de las puertas para que puedes acceder a japón y me pasó a mí es el el tema del del anime el dorama el manga y conversando con mi primo o sea me hizo ciertas preguntas y bastante que las anoté hablamos así por bastante tiempo y quisiera también responder esas preguntas a él que ya sabe las respuestas porque conversé con él y también alguno de ustedes si tal vez está algún un interesado en estos temas son pequeñas cosas no son tan tan grandes las diferencias o las preguntas que tengo pero tal vez alguno de ustedes les pique el bichita la curiosidad y quisiera quisiera rascar o aliviar esa picazón la primera que me preguntó mi primo fue que onda con el melón pan entonces le pregunté que crees que es el melón pan después dice porque se llama melón pan después hacía ciertos animes o sea todo lo que me preguntó ciertamente lo ha visto en los animes o algo así entonces dice melón pan yo también pensé que al principio que se llamaba melón pan porque la masa que utilizan es endulzada de tal manera que el pan sepa como un melón pero no es nada 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 parecido se llama melón pan porque se parece según los japoneses a la forma de un melón pero para nada sabe a melón sólo es un pan dulce con un poquito a veces con un poquito de azúcar en la parte exterior del pan otras veces no y puedes encontrar varias tipos de melón pan no he comido muchos pero este simplemente es eso un pan dulce con una forma de melón una forma supuestamente de medio melón y por eso se llama melón pan quisiera también mencionar que ayer tuve la oportunidad de ver la hermosa luna roja del eclipse total de luna o algo así que ha sucedido ayer estaba saliendo de clases y vi algo extraño en las montañas que era algo rojo el sol está detrás mío así que eso no puede ser sol y era precisamente la luna se viene una hermosa una hermosa luna roja más o menos grande y así roja entonces la primera vez que lo veo entonces me encanta esa experiencia lastimosamente no puedo tomar foto y nada porque con la calidad de la cámara que tengo no es buena idea tomar porque no se ve nada es un punto y nada más entonces no vale la pena pero ciertamente no sé si tuvieron ustedes la oportunidad de ver esa luna fue hermosa me encantó siguiente las bicicletas mi prima me preguntó qué onda que hay más allá carros o bicicletas como sabrás en las ánimes también en una bicicleta es un aspecto cultural bastante importante en el que en la típica el típico estudiante colegial o la colegial se mueve a través de una bicicleta y este yo le dije que bueno a mi parecer que hay más bicicletas que carros precisamente porque creo que las bicicletas como les dije aquí son considerados vehículos y se pueden usar como vehículo cualquiera lo tienes que matricular y todo lo demás pero por ser por ser algo pequeñas o angostas son un poco más versátiles para moverse entre 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 para moverse por las calles que los carros incluso los carros aquí son demasiado pequeños unos cuadrados chiquititos unos cubitos hay súper compactos también hay carros grandes pero la mayoría son súper compactos así por la el tamaño de las calles también hay algo muy popular son las motocicletas pero pero son igualmente pequeñas si no sé cómo se llama ese modelo de motocicleta pero son así como pequeñas y le dije a mi primo que busque en google imágenes se parece se parecen a las a las motocicletas fagio de gta by city de grande bauta by city con fagio con dos gs f a g g i o más o menos ese tipo de moto son los que más abundan aquí y a decir verdad no se mueve muy rápido que digamos no es que tú te compras una moto y vas a toda madre aquí porque las calles siempre bueno la mayoría del tiempo están despejadas pero no igual aunque estén despejadas no es que puedas correr entonces por eso la gente necesita algo como que para moverse rápido pero no tanto entonces por eso optan por esas por esas motocicletas y más que todo porque igual el espacio aquí reducido no te puedes dar el lujo de tener una mega motocicleta siguiente tema no sé si lo habrán notado o no sé si filmado más bien para que lo noten ustedes este acerca de las máquinas expendedoras en ese día nos dieron nada muy curioso y es que no estoy seguro de cuánto de cuántas de este personas aquí en japón pero el último dato que encontré es que son como aproximadamente 120 en 127 millones de japoneses en una isla más pequeña que nueva zelanda estoy haciendo una cita a un restes pero bueno a 127 millones de personas nos dijeron en la semana de orientación que existe un promedio de una máquina expendedora por cada 13 personas aquí en japón haciendo los distintos cálculos me salieron como nueve millones o ocho ocho y medio millones de máquinas expendedoras aquí y éste le explicaba le explicaba a mi primo que es precisamente no sé no sé quién le estoy citando ahorita pero me recuerdo haber visto es en un videoblog y es que por en caso de algún tipo de desastre alguna cosa las máquinas expendedoras van a salvar la vida de la gente porque el resto de un desastre o algo el cuerpo humano puede resistir este varios días sin comida pero muy pocos días sin agua como que tres días o una semana sin absolutamente nada de agua no estoy seguro pero es más importante la bebida que la comida entonces de rato algún tipo de desastre o algo este las en plan apocalíptico y así súper súper exagerado así los japoneses se van a no son salvajes se van a tornar y todo demás en organizado que son pero estas máquinas expendedoras de alguna manera se tendrán que desbloquear o algo en caso de desastre y de ahí sacas las bebidas y repartes a las personas afectadas entonces obviamente distintos grupos se abastecerán de una máquina expendedora entonces como hay bastantes pues siempre va a haber bebida en caso de algún tipo de desastre o alguna cosa respecto a eso también de las máquinas expendedoras es que también nos dijeron en la semana de orientación muchas de las cosas o sea quisiera evitar hablar como si conociera a este país porque en verdad no lo conozco del todo lo que les estoy diciendo son lo que he preguntado lo que me han dicho profesores o superiores aquí en japón entonces nos dijeron en la semana de orientación que usualmente es que cuando te vas a una máquina expendedora a conseguir algo de tomar se espera que tú compres la bebida y si en verdad quieres bebértela ese rato la abras y te la acabes la bebida justo al lado de la máquina expendedora usualmente al lado de las máquinas expendedoras en el basurero entonces terminas tu bebida y la lata o la botella la pones en el basurero y te vas así nada más pero tienes que acabarte la bebida al lado de la máquina expendedora para deshacerte de los residuos y de la basura ahí mismo o en el caso contrario este te acabas la bebida pero te vas llevando la basura a tu casa si es que no hay basurero cerca de la máquina expendedora porque hay máquinas expendedoras que no tienen basurero entonces te acaba la bebida y si no hay basurero te la guardas te la guardas la botella o la lata lo que sea en tu mochila y estés a hacer eso en la casa lo que sí lo que quiero decir con esto es que no está bien visto como que comprar una bebida a verle ese rato e írtela bebiendo mientras caminas hacia donde tenga que caminar mientras caminas mientras caminas está mal visto que vayas bebiendo algo no sé una lata la botella o lo que sea en el camino está visto como una actitud ensuciadora en inglés es littering littering es como que una actitud ensuciadora o sea no está no está muy bien visto pero obviamente los japoneses hay japoneses que lo hacen y si lo haces nadie te va a decir como o sea como ecuatorianos mal llevados que si no hay castigo no nos vale mierda la regla no es que nadie te va a decir no está mal la tomes las subidas por la calle y todo demás pero siempre hay mejor que evitar eso nadie te va a decir nada pero bueno si no si nos lo dijeron es por alguna cosa entonces es beber beber mientras caminas o comer incluso también aplica también a la comida comer mientras caminas no está bien visto y aquí un tema anidado es que no hay muchos basureros como en ecuador en ecuador y extraño los basureros porque cada dos por tres hay un basurero y la maldita y la gente así no sé si es por cargosos o no sé la pereza la pereza de acercarse un basurero y botar la basura y acá no hay basureros cada dos por tres acá los basureros en las calles son muy escasos entonces la mayoría de veces cuando tienes basura te la guardas y después la botas cuando tengas la oportunidad no hay basureros cada dos por tres saludemos entonces no hay como que basureros muy seguidas así en las calles entonces como que mierda cualquier rato tengo una basura en la mochila o una basura que quiero deshacerme y tengo que guardarme en la mochila porque no puedo botarla no es como en ecuador que hay basureros entonces se llama cerco y boto ahí en el basurero pero así eso pasa que más otro de los aspectos culturales de japón que he visto yo también he visto en distintos animes y que mi prima también ha visto y me pregunto eso acerca de me pregunto así literalmente has probado esa cosa ese líquido que te viene en una botella con una una bolita de cristal en la botella ya entonces ya sé eso yo también ya sé de qué estaba hablando esa cosa se llama ramune ramune es una bebida bueno lo he tomado sólo una vez es una bebida transparente sí como agua parece como que es agua saborizada pero con una mínima cantidad de gas están y están están baja la cantidad de gas que tiene el ramune que solamente como que te cosquillea la boca no es como el gas de una coca cola o de una pepsi o de las quíntuples de uva que tienen full gas o de la ola incluso el agüístico o sea el gas es casi mínimo casi nulo y es agua saborizada entonces puedes encontrar este ya sabes sabores de manzana durazno naranja cereza ya dije manzana ya manzana y puedes encontrar eso en varios sabores este el ramune no estoy seguro pero creo que por eso cuestión de la bolita de cristal el ramune la bolita la canica de cristal y la botella del ramune también es de cristal entonces todo el recipiente del ramune está hecho de cristal este ya te digo es una agua saborizada con una mínima mínima con casi nula cantidad de gas creo que convendría beberla fría qué más bueno el resto de temas este ya cubrí como un dos tres cuatro cinco temas y me estoy acercando a mi destino así que tengo una lista entera de temas pero no no voy a cansar a mencionar a todos aquí espero poder seguir haciendo los vídeos y mencionarles un par de cositas intrigantes o trivias efectos hechos unos pequeños hechos de los que mi primo preguntó para poder sacar temas para hacer los vídeos ahorita noto que hay mucha gente que no supongo que es porque estamos casi a la mitad de la mañana son como las 10 y media de la mañana tengo clases a las 11 así que estoy a tiempo qué más bueno nada más eso es un par de tri un par de trivias un par de curiosidades y hoy preguntas acerca de lo que se ven los animes aquí en japón voy a hacer otras partes con esta misma tipo de preguntas si tienes algo que quieras saber o ya sabes la típica y si quieres saber algo o tienes una pregunta o sugerencia lo que sea por favor deja en los comentarios haré lo posible para poder responder creo que sin más ni más me gustaría despedirme yo soy Bayron una ecuatoriana en japón y nos vemos la próxima chao